Mb significa Miquelo Bermúdez Academia de Béisbol Mb comienza sus inicios desde el año 2009 Miquelo Bermúdez, padre, hizo este complejo para darle su mayor rendimiento y para inculcarle a su hijo lo que es el béisbol Bueno, de ahí entonces trabajamos como hasta el 2012 le inculcamos al señor Miquelo de que esto podía ser un negocio ahí comenzamos a trabajar muchachos con condiciones firmamos alrededor de 14 o 15 peroteros y ahí ya comenzó a hacer como un negocio después en el 2012 me voy a Estados Unidos a vivir y ahí entra otro entrenador que se llama el señor Kiko Peña sigue la academia y firma un buen propuesto también Más o menos hemos firmado desde el 2008 para acá alrededor de como 35 o 40 peroteros más o menos Bueno, entre ellos tenemos a Onil Peña tenemos a José García tenemos a Héctor Díaz Manuel García y Julio Rodríguez que firmó con el señor Kiko Peña de los destacados y tenemos ahora últimamente igualmente Rosario uno cuantos poloteros más Tenemos un pitcher se llama Emilio Castillo que es un polotero zurdo mide más o menos 5 o 11 de estatura buena fluidez en el brazo buena velocidad muy buen delivery el tipo proyecta hace un grande liga tira mucho estrellas y un polotero muy inteligente para el año 2020 tenemos a Adrian Álvarez un Aofil mide más o menos alrededor de 6 o 2 de estatura tipo con brazo promediado 45 o 50 tiene mucha fluidez en su bate está preparado creo que para pertenecer a cualquier equipo para su fecha tenemos a Josué Castillo un tipo versátil lo sabe hacer todo el señor Héctor mide 5 o 10 de estatura muy inteligente jugando a la pelota muy inteligente tiene un inglés fluido el tipo para mí tiene las 5 herramientas y puede ser un polotero parecido a José Regi en el futuro tenemos a Jomi Fernández un señor Héctor con una mano sobrenatural un tipo muy inteligente sabe jugar a la pelota mide 5 o 11 de estatura es un polotero que lo puede hacer todo en el terreno y que puede llegar a ser más o menos como lindón para el 2021 tenemos un Aofil Marco Marcelino el tipo son de los poloteros que le llaman otro tipo un tipo con una fuerza natural tremendo Aofil un tipo atlético y que puede proyectar conectar la pelota como decimos nosotros Power Live la puede meter a la luce la pelota para mí proyecta de 30 a 40 honrones 50 honrones un futuro en grande liga tenemos un queche también Ramón Plasencia ahora mismo el tipo para el 21 es el queche más o menos lo que se ve que más batea en el Cibao el tipo se desenvuelve bien ahí atrás es muy inteligente quechando y tiene una velocidad del bate muy fluida que si Dios quiere va a ser un polotero que puede jugar a grande liga es un tipo blanco que creo que puede quechay es muy inteligente también tenemos para el 21 a Sebastián Lina es un Aofil muy versátil que puede jugar cualquiera de las tres posiciones sin problema y tiene fluidez en su bate que va a despertar en un futuro todavía no está su herramienta no está muy muy confirmada también tenemos a José Farin Alcántara es un centerfield natural un tipo que corre tiene buena velocidad buena coordinación en los pies bateador zurdo es derecho pero batea la zurda natural y es un polotero que proyecta si Dios quiere ser un tipo atlético y puede jugar un centerfield en grande liga para el futuro para el 22 tenemos una estampa José Día mucha gente ya lo conoce es un polotero que batea la dos manos tiene un poder descomunal el tipo para mí va a ser un polotero que va a sonar si Dios quiere en el futuro grande porque puede hacer todo en el terreno de juego y para mí va a ser un tercero un cuarto bate que va a sacar la pelota la dos manos para el 22 también tenemos a Brian Reyes es un polotero plus para mí tiene las 5 herramientas un brazo ahora mismo 45-50 2022 que puede jugar un centerfield que corre promedio 7-1 7-2 para el 22 creo que es muy buen muy buen promedio y también el tipo puede batear dirige la bola muy bien para la banda contraria y para el medio mi nombre es GoAndry González mucha gente me conoce como Go jugué pelota profesional 98-2002 con los bravos de Atlanta pertenecí aquí a la liga dominicana el escogido estoy desde que soy mi líder desde el 2002 me incursioné seguí el ritmo de la pelota comencé en el 2004 pelotero comenzamos a firmar pelotero ya desde 2005 en adelante tengo un interior firmando muchos muchachos en diferentes equipos y ahí entro en el 2008 a MB a pertenecer a MB Academia y soy la cabeza de este complejo ahora soy el guía tenemos un estado de trabajo muy bueno gente profesional que juega pelota comenzando por la preparación física a MB Ori es nuestro preparador físico trabaja con las águilas ibaeñas trabajó con Oakland cuatro años trabajó con Houston también cuatro años como preparación física es nuestro preparador en el estadio lo que tiene que ver con el terreno tenemos a Juan Monción juecao de Chicago Cubs y también trabajó en el terreno pichó práctica de grande liga también de Bifi tenemos a mi querido que es un jugo profesional por una persona muy buena buen cerebro se lleva de lo que le dicen tiene deseo de aprender y eso es muy importante para él tenemos nuestro escado Benito que es el hombre que nos busca los boloteros para en cualquier parte de cualquier punto del país el tipo tiene una visión que desde los nueve diez años los muchachos le dice si el carajito va a ser o no va a ser ese es el hombre que me trae los prospectos aquí a la calle tenemos a Cherry que es mucha gente quizá no lo conoce pero el tamaquito que está desenvolviendo y me ayuda mucho también aquí con el muchacho en el terreno también nuestro pichín coach se llama Franklin él no jugó profesional pero tiene mucha experiencia le han firmado unos cuantos muchachos y en realidad el tipo se deja llevar y tiene deseo de aprender y nosotros buscamos personas decentes que tengan deseo de aprender Marcelo Bermúdez primero fue mi pelotero ahora es mi jefe una persona apasionada viene con su pasión desde su padre Mícalo Bermúdez que le inculcó lo que es el veibol muy apasionada de veibol Marcelo no piensa ni Mícalo tanto en los bonos de los muchachos sino en lo que quiere en el desarrollo ayuda mucho la comunidad lo que ellos en realidad quieren es que el muchacho pelotero sea grande liga que salió de nuestra academia son empresarios muy exitosos que entienden que les gusta que siempre salga la cosa bien ya tienen un nombre hecho y gracias a Dios nos están dando el apoyo para nosotros seguir buscando el talento donde quiera que esté y llevando el pelotero al mejor nivel trabajando fuerte hace muchas obras sociales ayuda mucho la comunidad donamos también un uniforme de cualquier ayuda que haya que hacer a cualquier entrenador sin problema se la hacemos o sea que solamente no nos enfocamos claro como toda inversión nosotros queremos sacar nuestra inversión pero en el caso de ellos se enfocan en que el muchacho sea pelotero y que pueda jugar grande liga y representar nuestra academia mb está ubicado en la carretera circunvalación norte nueva guasumal tamboril en la salida de tamboril al lado de la constructora mar nosotros comenzamos nuestra práctica lo que tiene que ver con nuestra preparación física desde las 6.45 de la mañana hasta las 8.30 a las 9 de la mañana comenzamos la práctica normal y volvemos otra vez en la tarde y hacemos extra con los muchachos aquí impartimos clase en inglés los sábados nuestros peloteros por orden del jefe tienen que estudiar todos nosotros los peloteros nosotros tienen que estar estudiando absolutamente todo todos los cercanos nuestras puertas están abiertas la mayoría nos conocen como academia a que vengan a nuestros para que vean nuestras proyecciones de los peloteros que tenemos tenemos casi todos los años peloteros de todos los años que ustedes deseen y estamos aquí a la disposición de ustedes a las órdenes a los padres que están viendo esta entrevista les exhorto que esta academia les brinda todo lo que su hijo necesita que va a salir el muchacho formado físicamente va a salir vuelto un atleta va a salir si Dios quiere pelotero y nosotros también lo vamos a ayudar a formalizar lo que tiene que ver su estudio y su fluidez en lo que tiene que ver en el inglés para un comienzo para que vuelva en grande liga pronto yo soy JDB y tú por favor que llame todo todo lo que tiene que ver en el inglés Gracias.